¡Hola chicas! Bienvenidas, gracias por acompañarme en una nueva semana, un nuevo tutorial aquí en su canal Teyendo con Sony. Bueno, en esta semana sí les traigo zapatitos. Les traigo estos hermosos tenis. Miren qué bonito, está súper, súper fácil de hacerlo. De verdad que espero que se animen a hacerlo. Que les gusten, lo pueden adaptar ustedes para niño o para niña. Les recomiendo que vean todo el video porque al final les doy las indicaciones para las tallas más grandes. Para niñas, si este modelo es unisex, si ustedes quieren hacerlo para niña, pues le hacen los colores de niña y ya está. Algún detallito, lo que ustedes quieran. Bueno chicas, no me voy a alargar más. Vamos a la lista de materiales. Yo estoy trabajando con un hilo de algodón. Ya saben, para mí el hilo de algodón marcelizado es lo máximo para trabajar en zapatitos. Estoy trabajando en color azul y un color beige. La combinación la dan ustedes. Yo solamente les doy ideas. Si es que tienen, vamos a necesitar cuatro de estos ojalillos. Ojalillos de metal o de plástico, los que ustedes tengan. Nuestra pinzita para los ojalillos. Yo estoy trabajando con mi crochet número 0, pero ustedes pueden trabajar con el número 2 o el 1.75 si es que les queda muy grande. La talla de este zapatito es de 10 centímetros de 3 a 6 meses. Bueno chicas, gracias por acompañarme y vámonos al paso a paso. Miren, estoy trabajando yo con la suela número 2. Yo les voy a dejar por la partecita de aquí arriba. Les va a salir el link y si no, en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo. Para que ustedes realicen la suelita número 2, que es la de 10 centímetros. Ahí están las indicaciones como realizarla para la talla de 3 a 6 meses con 74 puntos que queda en la suela. Una vez que ya tienen ustedes su suelita, vamos a trabajar con el alzado del zapato. Hemos realizado, bueno yo he realizado 4 vueltas de medios puntos y la primera vuelta, ya la empecé, yo ya he ido avanzando. Solamente en la primera vuelta, vamos a trabajar solamente tomando la hebrita de adentro del zapato. Miren, así, no tomamos las 2 lazaditas, no tomamos las 2, solamente tomamos esta, esta de aquí. Y vamos trabajando todos nuestros 74 puntos. Una vez que terminamos esta vuelta, tenemos que realizar 3 vueltas más, pero esas sí se toman las 2 lazadas normales. Miren, las 2 lazaditas normales. Solo en esta primera se toma esta lazadita, la de adentro, para que esta vuelta ya nos quede levantada, porque ya estamos realizando el alzado del zapato. Entonces vamos a continuar. Yo voy a hacer mis 4 vueltas en medios puntos y cuando ya lo tenga, vuelvo con ustedes para continuar con el alzado del zapato. Bien, chicas, miren, yo ya tengo mis 4 vueltas. Si se fijan, solamente tomé la hebrita de adentro en la primera fila. De ahí yo ya hice ya mis 4 vueltas. 74 puntos en esta suela. Una vez que ya tenemos eso, vamos a hacer esta vueltita de aquí. La hacemos en esta vuelta porque después se me hace, se hace más complicado hacerlo ya cuando tenemos todo el alzado del zapato. Antes que nada, lo pueden hacer ahorita, lo pueden hacer ya más adelante, después de hacer la vuelta de hilo azul. Yo hice mis divisiones, pero ya les indico. Ustedes van a contar 21 puntos de este lado, 21 puntos de este otro. Marcan en el punto 22 de ambos lados. Entonces les tiene que quedar acá adelante 32 puntos, que son los que necesitamos para hacer nuestra puntera, la parte de adelante del zapatito. Ok, entonces vamos a hacer, recuerden que yo estoy trabajando con hilo de algodón. Este es un hilo fino, como ya les he indicado en videos anteriores, que yo aquí es más complicado conseguir buen hilo de algodón. Algodón mercerizado, que es el que a mí me gusta. Entonces estoy trabajando con un hilo en dos hebras, que me queda un milímetro. Con el crochet número 0 o 2 milímetros o de 1.75, dependiendo con el que ustedes se acomoden y que les quede la medida que necesitan. Recuerden que para la talla de 3 a 6 meses es de 10 centímetros, con la suela de 74 puntos en total. Son 20 más 3 de subida. Ok, chicas, vamos a continuar. Vamos a realizar punto deslizado, pero del lado adentro. Para que del otro lado solo nos quede la línea. Ok, entonces vamos a trabajar. Tenemos nuestro nudito deslizado. Si gustan, si no, no lo hacen, nomás así. Bien, miren, así, ok. Porque vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en la vuelta número 2. Miren, en el centro. Tienen que quedarle 2 del lado acá arriba. 1 y 2, ahí marca. Ok, entonces vamos a trabajar así. No apreten, no apreten el hilo. Este solamente es un detallito que lleva el zapato, nada más. No apreten el hilo para que no se les marque esta fila y forma como una división en la parte de acá abajo. Entonces, a mí no me gusta. Y yo por eso siempre trato de hacerlo, este lo más flojito. Así, miren, ¿ves? Entonces les va a ir quedando así de este lado. Y del otro lado les queda el punto. El punto deslizado. Ya saben cómo se hace el punto deslizado. Meten la aguja en el punto y sacan el hilo. Así, meten la aguja en el punto, el gancho en el punto y sacan el hilo. Meten el gancho y sacan todo el hilo. Ok. Entonces vamos a continuar trabajando por toda la vuelta. Rematamos. Y volvemos ya para empezar a hacer la parte de la puntera. Ok, miren, yo ya hice mi vuelta. Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan que trabajar con este tipo de, así, de vueltitas, de detalles, que lleven los zapatitos, lo hagan siempre en la parte de acá delante de la puntera. Cualquier lado pueden empezar. ¿Por qué? Porque esto se esconde, se tapa. Y ustedes verán que como va aquí la puntera, en la parte de acá atrás no se va a ver nada, nada. O sea, se verá el hilo, sí, pero no se ve con ningún mal acabado, se ve bien hecho. Entonces, eso le dará muchísima más estética al zapatito. Se verá mucho mejor. Es solamente una sugerencia. Ahora vamos a hacer la puntera. Como les indiqué, 21 para acá, 21 para acá. Serían 42 puntos la parte de acá atrás y 32 puntos la parte de acá adelante. Entonces, vamos a hacer nuestro nudo corredizo y vamos a empezar trabajando. Y metemos nuestro gancho. Saltamos. Vamos a hacer esta vuelta. Presten atención. Subimos con dos cadenas. En el siguiente punto, hacemos un punto alto. Y cerramos. Aquí, como empezamos con dos cadenas, no con tres, con dos, estamos haciendo nuestra primera disminución en puntos altos. En el siguiente punto, hacemos un punto alto. En el siguiente, hacemos una disminución. Uno. Una disminución y cerramos todo, ¿verdad? Nuevamente, un punto alto. Van escondiendo el hilo. En la siguiente, hacemos otra disminución de puntos altos. Un punto alto sin terminar. Otro punto alto sin terminar. Y cerramos todo. Ya van. Una, dos, tres disminuciones. Tres disminuciones. Continuamos. Otro punto alto sin terminar. Perdón, otro punto alto solo. Otra disminución. Una. Otro punto alto así. Y sacamos, cerramos todo. Otra vez un punto alto. Ok. Yo ya hice. Entonces me quedaron 21 puntos. Tienen que quedarle una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once disminuciones. Ya. Y diez puntos altos. Entonces, tenemos 21 puntos. Vamos a continuar. Ya en esta vuelta, subimos asimismo dos cadenas. Nos vamos al siguiente punto y hacemos una disminución. Ok. Vamos a hacer aquí sí disminuciones dobles, continuas. Pero como tenemos 21 puntos, nos va a quedar un punto, un punto solo. Entonces, ese lo vamos a hacer en el centro. Entonces, hacemos cinco disminuciones de puntos altos. Vamos con la segunda. Vamos con la tercera. Cuarta. Quinta. Quinta. Estamos en el centro de nuestro trabajo. Ya. Entonces, aquí en este punto solo un punto alto. Y continuamos con cinco disminuciones del lado de acá. Ok. Miren, ya tengo mi segunda vuelta. Aquí me quedaron once puntos. Entonces, asimismo. Subimos con dos cadenas. Dos cadenas. Hacemos nuevamente otra disminución. Una. Hacemos otra disminución doble. Tres. Tres. Ya que tenemos dos disminuciones, vamos a hacer una disminución triple. Uno, punto alto sin terminar En el punto alto, miren, solito, ahí va el otro punto alto sin terminar En la siguiente disminución, otro punto alto sin terminar Tenemos tres, sacamos todo Nuevamente, terminamos con las dos disminuciones Una disminución Y otra disminución Ok, ya, una cadenita Miren, nos tiene que quedar así Aquí tenemos que tener uno, dos, tres, cuatro y cinco puntitos Miren Ok, entonces así nos vamos a ir trabajando Por todos los 32 puntos con un punto alto, una disminución Un punto alto, una disminución Entonces vamos a trabajar esta vuelta de esa manera Y volvemos para continuar Ya miren, ok Ahora, ah chicas, algo que se me olvidó, importantísimo, importantísimo Para la puntera aquí, solo en esta vueltita de aquí, la primera, la primera Tenemos que hacerla Trabajar con el hilito que está de lado adentro Tiene que quedarnos así esta hebrita Porque después vamos a pasar con punto deslizado Ok, entonces Aquí para la lengüeta No vamos a trabajar desde acá abajo Estas primeras dos cadenas las dejamos Y empezamos a trabajar aquí justamente donde se forma el punto Aquí En esta parte de la puntera ustedes tienen que sacar Eso sí es a ojo Donde les Donde les Ustedes vean que pueden meter su crochet Trece puntos Procuren que salgan Seis de aquí hasta acá En el centro uno Seis de aquí a acá En el centro va uno, siete Y los mismos seis hasta acá Ok Entonces Déjenme marcar este puntito Este marcador que está haciendo nada aquí A marcar este primer punto Uno Vamos a hacer otro punto acá Dos Aquí en la unión Tres Cuatro Siete punto cinco Y aquí donde se forma La cadenita que hicimos del medio punto Tienen que meter bien aquí Seis Ok Miren seis Aquí en el centro unito Siete Y así mismo Seis puntos hasta llegar al lado de acá Así miren Uno En donde Donde está el medio punto Uno Dos Y el siguiente Acá Tres Tres Aquí en el medio punto Que se forma Cuatro Como les digo Esta si es A ojo Chicas Aquí si no es que hay una exactitud De donde Donde exactamente Tienen que meter Poner el crochet Es a ojo Donde ustedes ven Que puedan introducir su crochet Para que les quede bien Y miren Ve Ahí están nuestros Trece puntitos Ok Una vez que ya tenemos Esta vueltita Vamos a girar Y vamos a empezar ya Con la subida Entonces hacemos Una Dos Tres Tres Cadenitas Giramos En el mismo punto Vamos a hacer Otro punto alto Continuamos trabajando Y hacemos Otro aumento En el otro extremo Para que nos queden Quince puntos Ok Así Siguiente punto Siempre yo les digo Marquen Cuando empiezan Las vueltas Con medios puntos Que uno hace Solo la cadenita Para que no se pierda Ese punto Porque la cadenita La cadena equivale Un punto Y aquí En la última cadenita Donde hicimos Nuestro primer punto Hacemos Los dos Puntos altos Ok Ok Tenemos quince puntos Listo Entonces vamos a trabajar Así Con dos Tres vueltas Contando esta Uno y dos vueltas Más En puntos altos Quince puntos Un punto En cada punto En cada punto Volvemos cuando ya tengamos Las tres vueltas Ok chicas Miren Estamos así Ya terminamos Y aquí nos quedaron Cinco puntitos Entonces lo que tenemos Que hacer es que Vamos a hacer Cinco medios puntos Y cerramos todo En una sola Ok Déjenme hacer bien La cadena De aquí Para que tome Un poquito más De subida Así Uno Para el primer punto Dos Tres Cuatro Y cinco Y cerramos Y cerramos Todo 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 Una sola Y ahí está Terminada Nuestra puntera Ok Entonces vamos a continuar Voy a rematar Para continuar Haciendo lo que es La lengüeta Miren yo ya hice Mis tres vueltas Ahora vamos a hacer La última vueltita Y esa es para darle Un poquito el redondeado En la parte de aquí De la lengüeta De la lengüeta Perdón Entonces Vamos Estamos así Giramos Con el hilo Para adelante Y este punto De aquí Lo saltamos Y nos pasamos Al siguiente Hacemos Un medio punto Otro medio punto Dos medios puntos Altos Uno Dos medios puntos Altos Ya saben Como se hace A ver El medio punto Alto es Toma la lazada Como si fueran A hacer un punto Alto Sacan el hilo Y sacamos Todo Ese es el medio Punto alto Cinco puntos Altos Dos Tres Cuatro Cinco puntos Altos Nuevamente Dos medios puntos Altos Uno Dos medios puntos Altos Un medio punto Otro medio punto Y en el último Hacemos un Punto Deslizado Deslizado Que equivale A la disminución Que nos saltamos Del otro lado También Cortamos Nuestro hilo Sacamos Si ajustamos Un poquito Y aquí Como le vamos A dar La última Vuelta Con el hilo Beige Pues No se va A ver Mal Sacamos Nuestro hilo Entonces Yo voy a Rematar Este hilo Y vuelvo Para hacerle La línea Aquí La vueltita De De punto En color Beige Ya miren Esta vueltita Es opcional Esto también Es opcional Es decorativo Nada más Si ustedes Lo quieren hacer Lo hacen Pues y si no Lo dejan Ahí nomás Entonces Si lo van a hacer Vamos a empezarlo En la vuelta De En la última Vuelta De puntos Altos Aquí Aquí donde Empieza Nuestra vuelta Metemos Nuestro gancho Lo estoy haciendo Con un Croche Un poquito Más fino Para que Entre mi Croche En En El centro Del punto ¿No? Ok Listo Ahí Y así mismo Voy haciendo Puntos Deslizados Uno Dos Si Que les quede Bonito Este como les digo Es opcional La que quiere Lo hace Y la que no 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 hay problema Yo solamente Les doy la idea Y ustedes Pues tienen La última palabra Ahí Si ya Entonces Continuamos Así Y así mismo Como en la parte De abajo Del zapatito Les tiene que Quedar La Línea Como una Costurita Recta Que queda Aquí En esta parte Miren Así Así les tiene Que ir quedando No se preocupen Por este hilo Que ya mismo Se remata Así les va Quedando Entonces yo voy A terminar Mi vuelta Esta de aquí Y continuamos Con la parte De atrás Quedó Así me quedó Mi lengüeta Ahora nos vamos Con la parte De los laterales Vamos a trabajar A dejar Estos dos puntitos De cada lado Estos dos puntos De aquí Déjenme sacar Esta marca Así Ok Ya Vamos a empezar A trabajar Estas lazaditas Entonces Lo voy a hacer En relieve Y lo que tengo Que hacer es Uno Dos Retrocedo Tres puntitos Aquí Del tercero Al segundo Así Pero solamente Voy a hacer Dos puntos Altos No me van A salir Los tres Ok Solo son Los dos Miren Aquí está Uno Uno Dos Tres Cadenas Nos vamos Al siguiente Punto Miren De aquí Para acá Ahí Vamos Escondiendo El hilito Sacamos Hilo Y hacemos Nuestro Punto Alto Y ahí Están Los dos Puntos Entonces Ahí Si Continuamos Tomando La lazadita De adentro Así Como Lo hicimos En la parte De adelante Tomando Solo La lazadita De adentro Y vamos Trabajando Así Por toda Esta vuelta Hasta llegar Al Otro Lado Ok Ya Miren Yo ya Aquí estoy Llegando A mi Último Punto De este Lado Hago El punto Alto Y así Mismo Como del Otro Lado Tomamos El punto Así En Relieve Ok Hacemos Nuestro Primer Punto Alto Y Otra Vez Así Miren Y el Segundo Punto Alto Ok Ya Que Tenemos Esta Vuelta Hacemos Dos Vuelta Más De Puntos Altos Un Punto En Cada Punto Y ahí Si Tomando Las Dos Lazaditas De Aquí Entonces Vamos A Continuar Con Esa Vuelta Y Volvemos Para Hacer La Última Vuelta Ya Miren Ya Tengo Yo Mis Tres Vuelta En Puntos Altos Ahora Nuestra Última Vuelta Aquí Con El Hilo Azul Será Subimos Con Dos Cadenas Estas Dos Cadenas Equivalen Al Medio Punto Alto Y Vamos A Hacer Nueve Medios Puntos Altos Entonces Tengo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Nueve Medios Puntos Altos Tres A ver Tres Seis Nueve Medios Puntos Altos Y El Resto En Puros Puntos Altos Asimismo De una V Si Ustedes Pueden Y Gusta Marca Tres Seis Nueve Aquí Están Nuestros Nueve Medios Puntos Del Otro Perdón Nuestros Nueve Puntos Altos Del Otro Lado Para Que Sepan Dónde Le Van A Hacer Los Medios Puntos Altos Medio Nueve Medios Puntos Continuamos Trabajando Con Puntos Altos Y Terminamos Con Los Nueve Medios Puntos Altos Miren Yo ya le hice La Vuelta En Puntos Deslizados Todo El Contorno Todo Todo Adicional A eso También Le hice Aquí Este También Es Opcional Como Siempre Les Indico Es Opcional Si Ustedes Gustan Es Para Cubrir La Imperfección Que Siempre Queda Aquí Al Hacer La Lazadita Entonces A mi No me Gusta Que Se Vea Y Por Eso Le Hice Esta Vuelta En Puntos Puntos Deslizados En Todo El Contorno Pero Si Ustedes Desean Pues La Hacen Y Si No No La Hacen Ahora Nos Vamos Con El Cordón Como Hicimos Como Yo Hice Este Cordoncito Es Super Facilito Les Cuento Este Está Hecho En Puntos Deslizados Y Cadenas Entonces Yo Con El Color Azul Hice Un Tanto De Cadenas A La Que Yo Entonces Redice Las Cadenas No Les Puedo Decir La Cantidad Exactamente Pero Es A La Medida Del Cordoncito Que Es Para Para Los Zapatitos Unos Treinta Cuarenta Centímetros Aproximadamente En Cadenitas Ya Chicas Miren Ya Que Ustedes Tienen Su Largo De Cadena En Color Azul Ya Cortamos Nuestro Hilo Y Lo Que Hacemos Es Lo Siguiente Vamos A Trabajar Con El Hilo Beige Y En El Primer Puntito Sacamos El Hilo Beige Así Si Quieren Le Hacen El Nudito Si No No Y Empiezan A Trabajar Con Puros Puntos Deslizados Miren Cada Cadena Puntito Deslizados Procuren No Apretar Van Haciendo Despacito Así Miren Van Trabajando Con Puros Puntos Deslizados Si Ustedes Tienen Otra Manera De Hacer Los Cordones Pues Es También Cuestión De Ustedes Esta Me Gusto Me Gusto Como Quedaba La Combinación Como Quedaba El Cordón Y Por Eso Se Los Estoy Presentando A Ustedes Entonces Miren De Este Lado Les Queda Así Y Del Otro Lado Les Queda Así Combinado El Color Entonces Vamos A Trabajar Todo El Largo De Nuestra Cadena Cortamos Nuestro Hilo Y Les Muestro Lo Que Sigue Miren Tienen Que Quedar Algo Así Este Es Mi Cordon Cito Y Así Ustedes Ven Que Todavía Les Quedó Muy Largo Y Todo Sencillamente De Aquí Les Restamos Puntos Y Nada Más Se Desbarata Y Listo Ahora Bien Si Ustedes Tienen Si No Tienen Ojalillo Y Ahí Termina Entonces Ustedes Hacen Un Remate Aquí En El Cordon Cito Se Lo Rematamos Le Hacemos Aquí Un Nudito Para Que No Se Nos Desbarate Le Pueden Poner Un Poquito De Gomita De Silicón Para Que Les Les Quede La Puntita Así No Entonces Ya Una Vez Que Ustedes Tienen Así Sencillamente Lo Que Hacen Es Pasar Su Cordon Por La Parte De Aquí Y Listo Sin Ningún Problema Pero No Pasan Por Aquí En Este Punto De Aquí En La Vuelta De Aquí En La Vuelta De Los Puntos Altos Aquí Pero Si Ustedes Tienen Ojalillos Así Como Yo Les Puse Les Voy A Enseñar Para Las Compañeras Que No Saben Todavía Utilizar La Pincita Necesitamos Un Croché O Algo Que Tenga Una Punta Un Poquito Más Grande Más Ancho Ya Puede Ser Este Miren A mi Me Sirve Y Vamos A Hacer Aquí Contamos Aquí Está Nuestro Primer Punto Y Acá Está El Segundo Del Punto Alto Verdad En El Huequito Que Forma El Medio Punto En El Huequito En El Huequito En El Huequito Ustedes Meten Su Crochet Para Que Les Quede Un Agujerito Así Miren Y Ustedes Meten Su Ojalilla Ahí Ok Así Ahora Con Con La Pinza Para Quienes Tienen Esta Pinza Porque Es La Que Yo Tengo Esta Parte De Aquí Miren De Un Lado Tiene Esta Punta Y Del Otro Lado Tiene Agujerito Del Lado Que Tiene Agujerito Va Para Acá Va Para Acá Afuera Así Y Y Del Lado Que Tienen La Puntita Este Piquito Es El Que Entra Aquí Es El Que Entra Aquí Para Formar Para Que Se Se Asegure Nuestro Ojalillo Entonces Metemos Así A ver Así Así Aquí Esta La Parte Del Agujerito Y La Parte Del Del Piquito Apretamos Un Poquito Y Mire Así Queda El Ojalillo No Se Preocupen Que No Le Va A Lastimar Al Bebé Porque Por Eso La Lengüeta Es Anchita Y Esto Va Así Encima Entonces No Tiene Como Molestarle El Piecito Al Bebé Ahora El Otro Jalillo Donde Lo Van A Poner Estamos Aquí En El Segundo Cuenta 1 2 Y 3 Aquí En El 3 Ahí En El Huequito Que Se Forma Entre El Medio Punto Alto Y El Punto Alto No Sobre El Punto Alto Aquí Miren Aquí En Este Huequito Bien Así Bien 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 Sacan Su Palito Con el Que se Estén Ayudando Meten El Ojalillo En El Agujero Bien Perdón Bien 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 Ustedes Lo Tienen Que Acommodar En Los Alillos Bien Ver Que Del Otro Lado Este Bien Se Pueden Ayudar Con El Crochet Para Alar El Hilo Exacto Así Miren Así Listo Así Ya Así Mismo Nuestra Pinza Del Lado Del Agujerito Va Para Afuera Y Del Lado Que Tiene La Puntita Va Para Adentro Ponemos Y Apretamos Un Poquito Listo Miren Ven Así Quedaron Los Dos Ojalillos Pues De La Misma Manera Lo Hacemos Del Otro Lado Entonces Voy A Poner Mi Ojalillo Del Otro Lado Y Ya Vuelvo Para Mostrarles Como Me Quedaron Los Zapatitos Bueno Chicas Miren Así Me Quedaron A Mi Mis Zapatitos Yo Ya Les Puse Un Poquito De Silicón Y Les Terminé De Poner Los Ojalillos Del Lado De Acá Quería Darles Una Notita Adicional Para La Talla De 0 A 3 Y De 3 A 6 Es El mismo Patrón Igualito En La Parte De La Puntera La Parte De Acá Atrás Y La Trabajan Con Los Puntos Que Les Quedan Para La Talla De 6 A 9 Y De 9 A 12 Tienen Que Hacer 4 Puntos Más Para La Puntera O sea Dos Puntos De Cada Lado Es Donde Va Haber El Cambio En La Lengüeta Le Hacen En Lugar De Hacerle Tres Vueltas Le Hacen Cuatro Y Asimismo En La Parte De Atrás Del Zapatito En Lugar De Hacerle Tres Vueltas Les Hacen Cuatro ¿Por Que? Porque Ya El Piecito Más Grande El Empeine Es Más Alto Entonces Hay Que Aumentar Un Poco Más De Esta Parte De Aquí En Si Esos Serían Los Cambios Para Las Dos Siguientes Tallas Que Ya Son Más Grandes Bueno Amigas Como Les Digo Así Me Quedaron A mí Los Zapatitos Son Súper Fáciles Son Unisex Para Niña Y Para Niño Para Niña Ya Le Hacen Ustedes Los Colores De Niña Le Ponen Algún Detallito Alguna Flor Algún Lacito Lo Que Ustedes Gusten Amigas Les Agradezco Por Acompañarme En Este Video Agradezco A Todas A Todas Ustedes Por Suscribirse A Mi Canal Día A Día El Canal Va Creciendo Y Yo Se Les Agradezco Muchísimo Muchísimo A Todos Ustedes Y Bueno Pues Sin Más Si Les Gusto Estos Zapatitos Pues Las Invito A Que Me Regalen Un Like A Que Si Son Nuevas Visitando Mi Canal Pues Que Se Suscriban Activen La Campanita Notificaciones Para Que Youtube Les Recuerde Cada Que Yo Subo Video Y Eso Ha Sido Todo Por Esta Semana Pues Muchísimas Gracias Por Acompañarme Y Nos Vemos En Un Próximo Tutorial Adiós Próximo